Gloria al Señor, siéntese por aquí guerrero, gloria al Señor, que esto es en vivo, gloria al Señor, poderoso Dios, gloria a Dios, Dios la bendiga hermano, buenos días, amén, buscando presencia en la mañana, búscame un pandero, búscame un pandero, gloria al Señor, vamos a adorar al Señor, amados hermanos, vamos a tener un devocional, los hermanos allá en sus hogares, vamos a gozarnos, los hermanos allá, gloria al Señor, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Youtube, gloria al Señor, vamos a tener un devocional precioso para la gloria de Dios, hay poder en Jesucristo, estamos viendo, gloria al Señor, en esta mañana, hermanos, hay que estar en gozo, cuántas personas afligidas, cuántas personas quizás con muchos problemas, gloria al Señor, pero nosotros hemos amanecido temprano en su presencia, gloria al Señor, para adorar, para glorificar el nombre del Señor, así que Dios bendiga a todos esos guerreros, hermana Tania, Dios te bendiga mucho, gloria al Señor, vamos a cantar, gloria al Señor, ese coro que dice, Juan vio el número en dos, Juan vio el número en dos, de los redimidos, de los que alababan al Señor, unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré. Juan vio el número en dos, de los que alabaré, 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 alabaré. a mi señor, alabaré, 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 alabaré a mi señor, cuando vio el número de los redimidos, de los que alababan al señor, unos cantaban, gloria, otros alababan al señor, alabaré, 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 alabaré a mi señor, alabaré, 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 alabaré a mi señor. Gloria a Dios que lindo Amanecer en su presencia Gloria al Señor Hay poder en Jesucristo Gloria al Señor Damos toda la gloria Dame toda la alabanza al que vive y reina Por los siglos de los siglos Gloria al Señor Vamos a cantar otro corazón Gloria al Señor ¿Cuánto sienten gozo en su alma? Gloria al Señor Si debe la renda no puede cantar Gloria al Señor Ay, ay, ay Si está enfermo no puede cantar Gloria al Señor Si tiene problemas no puede cantar Pero hay un misterio Cuando usted tiene a Cristo Dice la Biblia Filipense 4.13 Se predicó ayer Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Nada te detiene para adorar al Señor Nada te detiene para darle gloria y honra Gloria a Dios Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva y en mi ser Yo siento un gozo en mi alma Gozo Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva y en mi ser I got a joy like a river Joy like a river Joy like a river In my soul I got a joy Joy like a river Joy like a river In my soul Yo estoy aquí Cristo me envió Para decirte lo que me dio Me dio la paz Gloria Y con su espíritu me bautizo Hermano Cristo te ama Cristo te ama Amale tú a él Porque con Cristo todo Cristo te ama Todo es posible Amale tú a él Gloria Yipa Fogón se prendió